Buenos días, iniciamos la jornada del sábado y de momento el tiempo bien y queda así pues estaría genial. Ya tenemos aquí al personal colocando la publicidad y a los ayudantes que decía yo ayer. Ahí tenemos a Yeray. ¿Qué tal Yeray? A Corsino. Que lo tendremos también dentro de poco en otro sitio con nosotros. El de siempre, al pesado este, que no tal. Y aquí al amigo que ya estuvo en Bolulla. ¿Qué pasa, Iván? Todo bien. Y aquí a los de siempre, ¿no? A los que pagan. Michelin Loterías y este año ya sabéis que es el Zen Auto de 2x. Pues aquí estamos colocando la publicidad reglamentaria para grabar en este puesto que creo que ponía el 16. Ahí está, sí, el 16. Aquí vemos ya a los que van marcando. Ahí está. Preparando a toda la gente que está aquí currando para el tema. Y buen provecho, ¿eh? Ya sabéis que hay mucha gente que trabaja para que una subida como esta pues se lleve a cabo y bueno, son los desconocidos, ¿no? Pero aquí andan. Aquí tenemos a... Berto. ¿Vosotros qué hacéis? Contadme. ¿Qué? Monta lo que ya la prueba. Monta la seguridad. Toda la seguridad. Sí, sí. Lo que ya les vaya. Todo para que el público se ponga en su sitio. Y ya desde tempranín. Desde las 7. Desde las 7, ¿no? Que nos levantemos las 7 y para acá ya. Bueno, pues nada. Bueno. ¿Cómo va de gente? Hay muchas de momento, ¿no? De momento y poco, ¿no? Sí, y poco. Pero bueno, esperaremos que haya algo más. Bueno, que vaya bien, ¿eh? Venga, gracias por la labor. Hasta luego. Vamos a seguir buscando curvas. Pues seguimos con el tema de la publicidad. Que menudo quebraderos de cabeza que nos está dando. Y aquí tenemos aficionados, ¿de dónde? De La Viana. De La Viana, ¿todos? Todos de La Viana, sí. Seguidores de La Camarina. Ahí, duro, ¿eh? Tenéis una toma aquí y aquí llegan enchufados, ¿eh? Sí. Venga, pasadlo bien. Hasta luego. Esta recta aquí de Cofiño. Siempre hay bastante gente aquí. Pues a mí me han dejado aquí ya solo Dani y compañía. Estoy cerca del puesto 20. Ahí tenemos esa publicidad. Y en el puesto 20 está este señor. Comisario, ¿cómo te llamas tú? Viejo. ¿Dónde eres? De Langreo. De Langreo. ¿Qué? ¿Muchas carreras a la espalda? Pues sí, la verdad. El fin de semana pasado estuvimos en La Espina. Y ahora el día 10 y 11 de junio vamos para León, para el Rally de Tierra. Y bueno, poco a poco, según los que vayan saliendo, vamos haciendo más. Y más, y más, y más. ¿Sois todos de alguna escudería, los comisarios? Sí, sí. Venimos todos con Jorge de Viménez. Ah. Es el que nos llama y el que nos reúne para... ¿Y andáis por ahí todos los fines de semana para aquí y para allá? Todos los fines de semana, liaos. Todos los fines de semana. Bueno, cuenta la gente, el que no lo sepa, porque muchos os ven aquí y para algunos sois los malos, ¿no? Pero realmente sois los buenos. Así que cuenta un poco lo que hacéis. Hombre, intentamos, pues, dentro de nuestras posibilidades, llevar una seguridad que sea seguro para todos, para el público y para todos. Pues, aunque muchas veces el público no nos quiera hacer caso. Sí. Que... Esperamos. Que es peligroso para ellos no hacernos caso, la verdad. Ahí van los comisarios, los de Protección Civil, ¿no? Protección Civil, sí. Es peligroso para ellos no hacernos caso, la verdad, pero bueno. Y vosotros ahí tenéis las banderas, tenéis extintores, tenéis todo lo necesario para limpiar, ¿no? Exacto. Se piolita, por si algún coche pierde aceite, o sea, para llevar la seguridad de la pista al máximo nivel. Y vosotros lleváis también, en este caso, radio, ¿no? Sí, llevamos radio. Porque en otros sitios a lo mejor hay comisarios radio, aquí el mismo comisario radio... No, aquí somos comisario y radio. Y radio, a la vez, ¿no? Y radio. Yo estoy de radio y tengo el comisario ahí en el puesto. Ah, está ahí también el comisario. Sí, sí. Ah, está ahí los dos. Estamos los dos, sí. O sea, tú estás de radio. Sí. Y él de comisario. Sí. Vale, entonces tenemos que grabarlo luego, ¿no? Puede ser. Pero bueno, como vamos a estar un buen rato aquí, porque todavía, ¿qué hora? No sé, las diez y algo, ¿no? Sí. Y esto empieza a las diez y media, creo. O sea, que... A las once, me parece. A las once. A las once, la primera pasada. Vamos, que tengo aquí la... Esta silla. Son las diez y cinco. Las diez y cinco. Ay, que nos queda aquí todavía. Pero bueno, mira. Con el tiempo así, está ideal, ¿eh? Está ideal. Esperemos que no llueva. Si es un poco por la tarde, esperemos que nos aguante la cosa. Así que nada. Bueno, pues nada. Estamos aquí en contacto, ¿eh? Pues... Esperemos que se nos dé bien. Y rápido todo. Que no haya accidentes. Que salga todo bien. Sí, sí. Y ya está. De accidentes ya vamos bien. Así que... Ya vamos sobrados ya. Este año. Así que que vaya una cosa tranquila. Que además siempre pasa lo mismo. Ya sabemos que al final el automovilismo siempre sale en prensa por los accidentes. Y no como deporte. Pero bueno. En fin, eso es una cosa que no podemos evitar y la tendremos toda la vida. Pues ahí estamos en el puesto 20. El señor Colca. Acabamos a hablar. Y... La chica que la acompaña en este puesto. ¿Cómo te llamas? Rita. Rita, tú eres seguidora de La Camarina, creo, ¿no? Hombre, por supuesto. ¿Y te gusta? Sí, señor. Tu mayor ilusión era ver a uno de los de La Camarina en el puesto. Vente. Hombre. Hombre, ¿cómo lo sabes? Ya, ya. Vaya suerte, ¿eh? Mejor eso que una primitiva, ¿eh? De vemos en internet. De vemos en directo. ¿Y cambiamos o no? Sí, sí, hombre, sí. ¿Sí? Sí. ¿Más guapos en internet o qué? No. No, no. Más guapos en presencia, ¿eh? Vamos a ver. Internet engorda, que sí. ¡Ja, ja, ja, ja! Como salimos todos. Sí, ¿eh? Joder. Bueno, pues nada. Así que te toca que llueve. A ver si no nos llueve y tenemos un buen día. Yo creo que igual aguanta, ¿eh? A ver. No sé. Están dando así tormentas para por la tarde ya. Mira, por lo menos mejor que el año pasado está. El año pasado y hace dos años de sábado llovió. Así que bueno. A ver si hay suerte. Aguanta, amigo, aguanta. Aquí, cuando eso, cuando uno se casa, suele llevar los huevos a Santa Clara. No sé si alguien los llevó este fin de semana, pero bueno. El convento noviado. Sí, sí. No sé si lo vistes nunca. Sí. Bueno, aquí estoy con estos esperando, esperando para empezar a grabar. Y aquí la furgo que va dejando también aquí cosas, extintores y todo eso. ¿Eh? Ahí va. Mira. ¡Hala! Mira los de siempre. Anda, que no son años, Miguel. Yaquel. Sí. Que no son años. Ni en el mundo del motor. Muchos años. Tolerando. ¿Cuál? Sí. Es que no son años. No. Me lo haré. Si bien va. Otro. ¡Gracias! ¡Gracias! Son las 12 y 1 minutos de la mañana, no es que vayamos a hablar de las noticias, aunque sí vamos a dar noticias, esto no es como si fuera un boletín, no es un boletín, es el boletín de la camarina, podríamos decir, ¿no? Boletín de la camarina, a las 12 y 1 minutos, tenemos parón, en esta primera subida de entrenos, estamos aquí grabando, tenemos parón, y el parón viene motivado por dos causas, una, a ver Geray, ¿qué pasó? Primero, que rompió el Turbo Ordóñez, en el kilómetro 2 más o menos, pero el que salía antes de Ordóñez lo tenemos en el puesto 26, ¿no? 26, vale, estamos en el 20, pues entre el 26 y 27 que se salió, pero... Igor Stefanowski, un Hyundai i30, ¿qué número? El 29, el 29, pues eso, el 29 que se ha salido, pues entre el 26, puesto 26 y 27, estamos en el 20 nosotros, y que Ordóñez ha roto el Turbo a unos 2 kilómetros de la salida, ¿no? En el puesto 2. Ah, perdón, en el puesto 2, que no tiene nada que ver, puesto 2. Así que, a ver si, bueno, esperemos que pueda, que tengan otro Turbo, porque desde luego Ordóñez es uno de los principales candidatos aquí en el Nacional, a quedar arriba, como ya hizo en otras ediciones, así que a ver. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo estáis viendo? ¿Bien? Bien, bien. Pues nada. Está saliendo el sol. Míralo, ahí está. Oh, no me lo puedo creer, increíble, vaya pasada. Míralo, ahí está. Aquí estamos en el puesto 21, con esta gente. ¿Tú eres? Rodrigo. Rodrigo. Y Arón. Y Arón. ¿Rodrigo, qué? ¿Tus padres siguen ahí dándole todo y al eslalo en esas cosas o? De momento, pasó mi padre la saga a mí, y ahora seguir con la... ¿Y tú también, no? Sí. Bueno, bueno, pues nada. Mira, aquí estuviste con estos, ¿no? Se portaron bien acompañados. Mira, ambas lo tienen todo, mira, tiene unos manizaditos, todo bien organizado. Sí, señor, muy bien. Ah, ¿y la bolsa del habituamiento es eso o no? Ah, eso es la sepialita. Sí, es la sepialita. Ah, la sepialita. Y los bocatos. Y los bocatos, los de arriba. Bueno, anda, y aquí está la curva, la gente por ahí bajando para buscar otra posición y nosotros lo mismo. Eso es. Venga, que vaya bien. Muchas gracias. Podemos comentar que, mira, esto es una de las zonas que se han resfaltado. ¿Esto? Ah, sí, sí, es verdad, mira, todo este ramo de aquí. Justo por donde la trazada, además. Bueno, pues nada, vamos por ahí para allá, a buscar. Ahí está la afición, míralos. Ahí, ahí, muy bien. Venga, pásalo bien. Seguimos para arriba. Aquí están bajando ya los vehículos, ahí vemos a Fombona. Ahí está Víctor, míralo. ¿Cómo lo ves? Sí, bien. Al final salió el sol, ¿eh? Sí. Tú sin peinarte. Tú sin peinarte, ¿eh? No, no, no. ¿Estás grabando? Ya estábamos esperándote ahí abajo, pero marchaste. Ahí están los compañeros. Sí, no, que nos quedaba muy lejos la Publi. Ah, claro, pues la quitaste y la cambiaste de sí. Intentamos que quede más o menos cerca una de otra, porque si no, tal. ¿Qué tal por ahí? ¿Bien? Bien, 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 bien. Además tenemos el solín ya, ¿no? O sea que... A ver si aguanta todo el día. A ver si aguanta todo el día. A ver si aguanta todo el día. A ver si aguanta. Bueno, venga. A seguir. Hasta luego. A ver si aguanta todo el día. A ver si aguanta todo el día. A ver si aguanta todo el día. ¡Gracias! 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 Esto son gotas son gotas que... gotis caen están cayendo gotas, alguna ¿eh Dani? Alguna gota Estamos ya después de la segunda manga de entrenamientos que de ahora a la que sería primera oficial de campeonato España tercera de entrenamientos de campeonato Europa y bueno, si empieza a llover, pues la cosa va a cambiar lo que no podemos saber es cómo va a cambiar porque no sabemos nada de resultados, aquí estamos sin cobertura estamos incomunicados totalmente, así que... Qué guapo sería tener una radio que nos fuera contando estas cositas, ¿eh? ¡Ay, qué pena! Y así sabríamos todo lo que va pasando en carrera Eso en IBI va a haberla, ya sabes En IBI va a haber radio Y entonces ahí ya se va a enterar todo el mundo de todo lo que pasa en la fresca, en la fresca FM Mira, ahí vamos Ahí estoy, precisamente con la camarina ¿Veis a todos estos? Mirar qué cara sonrosada tienen todos Y este, incluso este Porque ya están alimentados ¡Ya comieron! ¡Yo no! ¡Yo todavía no! ¡Mira dónde estaban los bocatas! ¡Se los llevó este en la mochila! ¡Y ahí me quedé grabando sin bocata! Se te llevan la comida Te das cuenta, ¿eh? Es tremendo, ¿eh? Así que nada, bueno, voy a decir como algo Que ahora tenemos un poco de margen, no sé qué hora es Sí, son las tres, no llega Y van a empezar, teóricamente, la hora inicial era las cuatro y media, pero han adelantado media hora con muy buen criterio, muy buena idea, ¿eh? Porque ya que hay tiempo, vamos a aprovecharlo, ya que ha ido rápido porque la verdad, hay que decirlo, se ha empezado con una puntualidad absoluta esta mañana que es algo que siempre pedimos y se ha conseguido Y entonces, bueno, pues ahora queda un poco menos, una hora más o menos para empezar la última manga Y en esta segunda manga, la primera, habíamos tenido esos dos incidentes con la rotura de turbo de... De Ordóñez, el golpe de Perekovic Y en esta segunda... Y en esta segunda, Bormolini no llegó aquí arriba o un parón, suponemos que tenía algún problema Ya venía con un problema de motor, que le preguntamos ahí en verificaciones y decía, creo que lo tenemos resuelto pero ya te lo diré mañana, pues me da la sensación de que no porque creo que se ha parado antes de llegar aquí arriba Y los últimos que salían como... A minutos, sí, con más distancia Como había margen también, pues a mí me imagino que le dieron un minuto de diferencia a cada uno Pues nada, no me enrollo más, que voy a comer, venga Seguiremos informando a los enviados especiales aquí y a la subida internacional al pito Bueno, la situación se está complicando un poco Gente por aquí Y eso no quiere decir que no vayamos a comernos un helado Así que da igual, que llueva Pero parará, supongo que en breve Parará, digo yo La cosa está así En fin, vamos a comerlo tranquilos Y a ver lo que sucede Pues una pena, con lo bien que íbamos Con lo bien que íbamos que llegó hasta salir el sol A ver Vamos a darle a Dani Huelo helado Vamos a dárselo Ahí está, el número 12 Hace chao Míralo, con paraguas Qué suerte Yo dejé el mío Ahí van, venga, toma 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 Qué guapo el agua Bueno, creo que no está para el nix ya Joder Esto es la hortia mía Y yo le dejo el paraguas a mi hijo Eso es un padre, joder Eso es un padre ¿Dónde estará? Es un paradillo Eso es un padre Madre la que está cayendo En fin, bueno, claro que hay Pues esta es la situación Bueno Ahora mismo ya Mira Aquí es donde estaba yo metido hace un rato Aquí el chiringuito de la productora oficial Que tiene aquí Pues tiene aquí un motorhome Ahí está el 12 Y el 15 Te has mojado un poco para atrás Corsino, he echado paraguas para atrás Porque es igual fue culpa mía Antes que fue cuando me estaba metido ahí Yo con ellos Ahora ya no Estoy aquí porque ya Ya soy autónomo Ahora ya soy autónomo Ya tengo, ya pude coger esto Autónomo 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 Eso Y ahora Así está la cosa No sé lo que va a pasar En teoría salían a las 4 Pero no sé que hora es Dani Pues son las 3 y media Queda todavía media hora Y estábamos comentando acá Con este chaparrón Teniendo en cuenta Que la última manga Para los del campo de Europa Es entrenamientos Pocos van a salir No sé si alguno saldrá Del europeo Como ya no se pasó en algún año anterior Claro Porque ellos no se juegan nada Y aquí no tiene nada que Exactamente, hay que arriesgar ¿No? Entonces el capo de España sí Porque es la primera oficial Y también puede ser una oficial además Que si mañana no llueve No les sirva absolutamente de nada Pero claro, hay que salir por si acaso Mañana llueve también Tienen que salir Ya, pues nada Es lo que hay chavales Aquí hemos venido El fito es así El fito es así parece que está parado bastante aparece que está parado así que igual con un poco de suerte no llueve ya para para la manga aunque el piso lógicamente mojado 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 y luego ya aunque sé que pues con zonas con humedades está clarísimo ahí baja el observador de la fia la cosa de subir así que esperamos que dentro de un ratillo ya comience esta última manga del día y que pare por favor que pare tenemos noticias muy buenas a par de llover parece que hasta quiere salir el sol y todo todo parece que es realidad así que nada si aguanta y tenemos una manga ya si no esperemos tenemos parón después de jose antonio sánchez y aquí tengo el tenderete porque está todo mojado y aquí lo tengo sacando bueno pues aquí están bajando los que subieron porque no subieron todos como bien decía Dani los del europeo son las barquetas del europeo el otro de fuera pues como era la manga de entrenos para ellos y había llovido no, claro, hasta el piso por aquí se ve bastante bien seguramente habrá muchas zonas con humedades y bueno, no tiene nada que ganar en esta manga que es entre los fallos para ellos son las oficiales mañana así que han decidido no salir con lo cual han participado menos coches en esta manga eso sí, he tenido un paro o dos, importante a pesar de todo y nada, ya recogiendo todos los bártulos ya nos vamos para el coche mientras veis que están ya trabajando así que mañana será otro día y esperemos que sin agua a ver si hay suerte eso fue lo que pasó con una chubascada luego pues incluso salió el sol y nada, ya lo hace calor o sea que bueno así están las cosas ahora dejo con Astros alba Isaac Rosales y Hugo estos dos señores hablar un poco hola somos de Córdoba somos andaluzes entonces como vosotros por aquí tan lejos pues nada estamos acostumbrados ya a la subida a Brique yo llevo 15, 16 años yendo y como este año no soy por nacional pues hemos dicho vamos a lo contrario a ver por aquí no en paz de que vengan aquí vamos nosotros allí y además seguidores de la camarina Dani claro, ya que no fuimos a Brique Brique vienen ellos aquí y que habéis traído ropa de agua y esto si bueno, fue un poco y poco que llovió esperemos que mañana no pase nada mañana estáis tan bien y ya marchéis mañana por la tarde ¿no? si pues es mañana que no hay que trabajar claro, claro ¿cómo te llamas? yo andré y Antonio pues soy encantado y nada que sigáis disfrutando de esto de la subida habíais estado más turistas turismo algo pudisteis hacer o no ahora vamos a verlo por ahí muy bien venga, aprovechad vale hasta luego bueno aquí tenemos ya todo es que tal para aguas bien ¿no? ven bien no, no, no por eso lo digo ¿dónde está el otro? mira te vas a comer otro helado bueno pues nada vamos a ir recogiendo que nos contaban ahora estos chicos precisamente que Juan Bono no ha salido en esta última manga y decían que era porque había crujado alguien con un patinete y que por esquivarlo que se fue contra un burdillo por eso no salió en esta en esta manga es así es una auténtica faena y desde luego muy lamentable porque andaba por el patinete la verdad lo que no sabemos es si era alguien de asistencia a un equipo o quién era no tenemos no tenemos idea esperemos que no sea mucho el golpe que mañana pueda salir y hay que tener en cuenta que si mañana no llueve esta manga al final pues no va a servir sí, es un tiempo caro porque como no sabemos cómo va a estar también el tiempo para mañana el pronóstico es dudoso ¿no? que puede llover o no o sea que bueno vamos a ver de vuelta primero cuando tengamos cobertura veremos los tiempos que no sabemos nada de todo el día o sea que estamos sin cómbito total cobertura aquí nada ni ni bodapón ni lo que sí pasó en esos tiempos es lo que ya pronosticábamos antes con la lluvia que la mayoría de camatura que no han salido era lo previsible ¿no? porque como para ellos eran entrenamientos pues no tenía sentido la realidad y aquí tenemos el monstruo de los helados ¿cuántos llevas ya? cuatro a saber y nos vamos ¿no? venga porque si no se nos mete pues ahora venga vamos bueno aquí vamos ya en el vehículo vemos toda la gente que hay por esta parte de abajo que es donde más gente hay porque hay menos que caminar lógicamente y Dani tenemos ya ahora que ya se encuentra sí, ahora que ya pillamos cobertura sí, tenemos tiempos ya mejor tiempo absoluto y de la categoría 2 en esta manga que es la primera oficial de Campeotol de España para Javi Villa con 2.57 seguido de Gonzalo Díaz con 3.03 y tercero Joseba Iraola con 3.11 en la categoría 3 mejor tiempo Benito Pérez con 3.14.8 seguido de Mario Asenjo 3.17.9 y Garicoy Flores en 3.19.1 y en carrozados en la categoría 1 mejor tiempo y además con un tiempazo porque es de la General Scratch sería el el quinto absoluto Alberto Ordóñez que reparó justo para salir de esta manga oficial con 3.15.4 seguido de Jordi Gach con el Porsche GT3 en 3.17.0 y tercero voy a llegar de la casa en 3.21.5 bueno pues así está la cosa y así está esto de gente voy a grabar desde aquí de esta ventana para que se vean cómo está el asunto estamos ya casi en la zona de salida no, no, no bueno pues estamos aquí en arriondas hemos conseguido aparcar ahí ya después de pasar entre todo un montón de gente que había por aquí que hay muchísima y ahora que pasábamos Dani pudimos ver porque ahí donde Fonbona estaba reparando ya ¿no? sí vamos a enterarnos ahora un poco del parte de bajas del día porque como estuvimos comunicados sin cobertura telefónica pues es lo que pasa ya no se entera uno de nada ¿no? veis la carrera que está muy bien pero en cambio no se entera de las novedades y de las incidencias entonces ahora vamos a hacer un repaso por aquí por la asistencia y ya nos vamos a ir enterando un poco de todo aquí tenemos a Benito que hizo muy buena fluida ahora ¿no? muy bien bien ¿no? ¿cómo estaba el recorrido? porque nosotros vimos que iba secando pero había estado muy húmeda secando pero a nosotros nos tocó agua agua el varón que hubo ya los que vinieron después y les tocó seco pero a nosotros sí estaba para agua un poco delicadas un poco dunce salió muy bien la verdad pues nada Benito va rezando sin parar para que mañana llueva porque ahora con ese tiempo de ventaja esta manga es buena para los tiempos que además si yo de mañana serían peores los tiempos que hoy exactamente porque estaba medio cerca entonces tenía tres segundos bueno y si está seco y si está seco viendo como ha sido hoy pues habrá que tal ¿no? sí yo creo que estábamos ahí tanto Javi como Mario como yo creo que estábamos bastante igualados a ver a ver qué tal bueno venga hasta luego pues así está la cosa por aquí bueno pues muy buen tiempo para Benito aquí en casa pues oye hablábamos con él ayer digo en caso de agua digo la mayor ventaja que yo veo que puedes tener tú es que tú sabes en los sitios donde va a haber más o menos agua ¿no? de conocer bien la carretera decía hombre sí en ese sentido claro ellos conocen mejor pues en las zonas más sombrías las zonas donde nunca seca entonces está así con adherencia dudosa pues un piloto local tiene más ventaja todavía o puede sacar más ventajas y tiene además el valor y la habilidad de aprovechar esas zonas más delicadas y aquí estamos viendo la asistencia vamos a ver qué les pasó por la mañana creo que el turbo en la primera pero bueno entonces yo reparar y salir y marcar el mejor tiempo bueno él no está por aquí todavía está el coche en parque cerrado pero está aquí el equipo a ver si podemos remontarles a ver así en directo pasamos a ver a ver ven para acá míralo sale una y con una ya tiene bastante para qué salir más claro a que ahorramos ruedas enhorabuena muy bien bueno la verdad que sí difícil saber el ritmo que hay que tener pero sinceramente tenía claro que con agua voy a luchar por ganar y creo que sin haber subido en una vez se demostró que tengo ritmo para ganar en agua así que nada mañana a rezar para que yo para que yo para que yo para que esté un día así como ahora difícil de acertar con las ruedas y quizás el que más valiente sea que ahí es donde vamos a entrar nosotros para jugarnos un poco la papeleta y está claro que si está así es muy difícil porque el ritmo que tienen los dos por los coches es muy difícil pero si está así yo creo que lo vamos a pelear ¿qué fue lo que pasó? ¿que rompió el turbo? ¿qué pasó? la verdad que no sé preparamos el coche después del rally de la espina fuimos a rodar la cifilla el domingo todo perfecto no se topó nada nada más que lavar el coche y salir y rompió la fortuna que no te estaba mucho de nuestro lado pero creo que al final se vio que que tenemos que vamos a estar ahí sacrificamos la segunda manga de entrenas porque no estaba muy justo era muy apurado y no queríamos tener un problema por salir a la carrera y cargarnos la carrera así que difícil salir a la manga porque no sabía ni a dudaba hasta cómo estaba la chica pero bueno mucho no iba a cambiar la carretera y a ser valientes muy bien bueno pues buen trabajo del equipo habrá que pagarles una cena o algo ¿no? venga hasta luego Alberto la asistencia de Campi Campi y Belier los dos franceses los dos franceses ahí están hacienda mantenimiento para mañana ¿eh? aquí tenemos al señor speaker el señor en gordacabezas ¿eh? ¿qué tal? son los que saben y tienen conocimientos mira qué ambiente como están ahí alrededor de la gente de formona y no están ahí reparando el golpe a ver si nos cuentan algo a ver qué pasó la camarina el mejor programa que hay me cago la mar comiendo ya cómo está esto ¿eh? la gente y todos aquí vamos a ver vamos a meternos en el meollo de la cuestión vamos a ver esto vaya faena es que no hay descanso ¿eh? ¿es mucho? no ya está bueno 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 a ver esto vamos a ver bueno vamos al coche ¿dónde fue ahí? en la parte de adelante está bueno pues estamos aquí con José cuéntanos ¿qué fue lo que pasó? ah nada un incidente tonto del todo en la ciudad antes de llegar a salida como iba como iba un patinete por la izquierda me abrí para dejarle espacio suficiente al patinete y me parecía que igual tocaba el bordillo toqué el freno y este coche cuando va a bajas vueltas y tocas el freno tiende a acelerar el solo ah muy bien sí para que no calarse es el famoso anti-stolk que habláis de la Fórmula 1 ¿no? que cuando va a calar el coche acelera el solo y entonces bueno pues fue lo suficiente como para pegar un toque porque fue pequeño pero claro un bordillo alto y más duro el bordillo el bordillo los apartó o sea que al final vas a tener que poner ahí que lo que veas bien claro en letra grande a ver no toca el freno porque si lo toco acelera no, no hay que tocar el freno cuando vas a bajas vueltas freno y embrague y embrague pero como le machas estas dos mangas ¿qué tal? bueno mejorando las sensaciones en cada una todavía estamos muy lejos de poder sacarle el prendimiento todavía no nos impresiona como el otro o sea que todavía falta ahí sí, sí tiene un tacto muy difícil con los frenos porque hasta media prueba no empiezan a calentar entonces al principio hay que presionar mucho pero no es una sensación claro, pues los frenos de carbono también, ¿no? el carbono cuesta muchísimo calentarlo claro sí, sí lo estamos valorando si cambiarlos por uno de acero sí, sí sí porque no se para circuitos sí porque en la vuelta ya de formación van calentándolos pero claro aquí salís en frío totalmente cuando quieres calentar mi cosa va a tener buenas sensaciones vamos a tener que ponernos de acero y ahora de cara de mañana bueno, hablábamos con Benito que quiere que llueva pero tú no quieres que llueva lógicamente porque así esta de hoy pues no vale para nada da igual lo que quiera Benito da igual lo que quiera yo va a ser lo que quiera este, ¿no? claro entonces entonces mira pues tendremos que lidiar con las condiciones que haya si son de seco mejor pero si son de agua bueno, de las que hay vamos a ver aquí probáis también tienes que probar también claro, claro pero bueno esperemos ya que no sea con chapa también los resultados porque si no es que al final estos pobres bueno, mira pero esto es para que veamos el coche abierto que ayer no vimos el motor si, vamos a verlo a ver como trabajan aquí mira como conozco que el escape del que va a soldado está sin lucas cada vez si 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 y aquí vemos canal espacial gracias claro hombre ¿ah no? si tienes tienes si que he hecho voy yo tienes preparado acabamos de hacer las grabaciones para las entradillas de gracias a la amabilidad aquí de los encargados del parque cerrado que nos han dejado entrar ya sabes que parque cerrado pues no se puede no tocando los coches y si te dan permiso pues para hacer un trabajo como este pues si se puede pero claro porque nos dan permiso entonces hay que agradecerse claro y como se lo agradecemos pues enseñando a la gente que ocurra aquí ¿no? ahora empezamos que tú ya me habías dicho ahí el nombre Juanjo Juanjo el nombre de membro cuéntame quiénes estáis aquí bueno pues aquí estamos un compendio de gente algunos venidos desde Madrid por supuesto otros asturianos y alguno venido desde Holanda desde Holanda desde Holanda una familia completa venía desde Holanda son de aquí pero que vienen aquí alcito porque les gusta les encanta y a currar en el parque anda vale pues a ver preséntame a la gente Paulino el holandés este es el holandés Paulino o sea que tú eres de aquí de Oviedo de Oviedo y seis años sin venir aquí alcito y cuánto llevas en Holanda cinco cinco años muy bien ¿qué tal por Holanda? bien bien ¿no? para seguir por desgracia sí pero aquí está peor o sea que era muy mal hay que llevar el fitupalli aquí va el fitupalli allí hay montañas allí no hay no montañas allí hay amapor ¿cómo es? ginosol tulipanes tulipanes bueno Holanda que ahora ya no es Holanda países bajos ahora países bajos para encima se ofenden esos países bajos sí que Holanda es una de las partes de Países Bajo lo que pasa que como ahora es un puerto importante pues empezó a llamarse Holanda y nos quedamos con eso aquí eso es pero no es es de Netherlands para eso hay que ver Eurovisión que es hoy hoy sábado ¿no? pues entonces dirán the Netherlands 10 points y Spain 0 points pues algo de eso vale que es lo habitual bueno aquí más tenemos por aquí a ver cuéntame familia nuevos compañeros a ver estos ¿quién está a ver? los chicos la nueva generación la nueva generación ¿tú eres? Iván ¿de dónde? de Avilés de Avilés Pablo Pablo de Avilés de Avilés de Avilés también pero un momento corta yo soy Sara Doviedo Sara Doviedo que estaba por teléfono saluda que está saliendo en camarina que está saliendo en cámara eso y tú Sergio de Madrid este es el de Madrid que ya lo vi ayer por ahí exactamente el comisario de Jarama pero de Madrid pero es de Madrid o tú eres de Madrid Madrid por la cipa y cómo acabas aquí pues me engañaron te engañaron me engañaron claramente me engañaron claramente me dijeron que venía que hacía muy buen tiempo el cachopo y eso y llegué aquí me dieron toma a trabajar y dije yo bueno el cachopo llegará mañana llegará el cachopo está claro bueno ¿alguien más? pues el abuelo del grupo ¿el abuelo? ¿dónde está el abuelo? el abuelo el abuelo el abuelo no quiere salir derechos de imagen el abuelo ya se vio claramente cuando dio la espalda exactamente hay que respetar la camarina respetamos claramente a los que no quieren salir no sé si respetamos bueno pues nada que tengáis que tengáis buen trabajo enhorabuena por la labor que hacéis gracias por las gestiones que nos permitís hacer aquí y nada y animaros mañana a venir sí 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 pero bueno cuando vean esto ya vendrá será pasado mañana animaros al año que viene ya porque esto saldrá hasta las semanas así que nada bueno venga gracias hasta luego hasta luego bueno euskal selección vale que pensáis que solo dani habla idiomas pues esto quiere decir selección de oscadi a ver si pensáis que no sé yo euskera seguro que lo habla mejor este no te crees lo has dicho perfecto o sea no se pronuncia así está perfecto así para probarte esa Dani para probar el examen bueno cuéntanos cuéntanos este proyecto Joseba bueno es un proyecto que teníamos ya hace tiempo ya enfilado el COVID no lo paró un poco pero lo teníamos bastante avanzado y bueno la cosa era correr un poco el campeonato Europa algunas pruebas por ahí lejos y que se nos viera un poco fuera de aquí no estaba bastante secreto porque como estos proyectos tampoco son fáciles de llegar a buen puerto pues era bastante secreto y bueno ahora han apostado por mí para que represente un poco a lo que es el país vasco para que otros pilotos también se sumen al proyecto no se siente más un individuo de mí es una cosa que que puede que luego otros pilotos también se animen ¿no? y bueno estamos ilusionados de momento acaba de empezar llevamos solo tres carreras pero pero vamos estamos yo creo que estamos haciendo bastante bien las cosas en Portugal sobre todo porque en Francia tuviste una piruetilla ¿eh? sí este espectáculo pero luego en Portugal ya estuviste en tiempo salía a punto de subir al podio ¿no? sí la verdad en Francia también fue un anticongelante que se nos estaba escapando pero luego la última manga también estuve vimos que podíamos estar ahí adelante y en Portugal muy bien también mañana no sé lo que pasará porque como habéis visto estamos en un segundo te descuidas una nada y se te colocan de estar segundo hasta el quinto de pasado o sea que y haciéndolo medianamente todo igual así que además sueles ahí el único que no llevo un V8 3000 que eso también pues es un poco la diferencia ¿no? sí en Portugal por ejemplo estas barquetas son más fáciles de llevar aquí como hay tantas curvas voy un poco a estos tirones pero bueno es lo que hay la apuesta es esta y el motor es este y hay que pelear con lo que uno tiene ¿y el agua? ¿qué tal en agua? he dado un paseo he dado un paseo porque ya nada más salir se me ha cruzado en cuarta y he dicho vamos a poner modo paseo que le llamo yo y estaba muy delicado ¿no? ¿piano o piano? patinaba mucho he ido a pues también por no hacer el feo ¿no? que los del europeo no salían oye pues no vamos a hacer tampoco la gente esperando ha venido pues a pesar a vernos despacio pero nos han visto ¿y vais a hacer todo el campeonato? bueno de momento vamos haciendo prueba a prueba cuando el dinero se va acabando claro y cuando se acaba el dinero se acaba el campeonato de momento vamos a hacer 6 me parece la siguiente que es la de la República Checa República Checa y luego Italia y después Suiza esas son las que tenemos en el y en particular en Italia a Trento Bondone eso va a ser una experiencia pues no yo con lo zoquete que soy me cuesta aprenderme 6 kilómetros 18 o 19 ¿no? 17 o 18 claro me imagino que para mí será difícil de aprender eso se nota mucho haber corrido más años claro la experiencia siempre que se habla que la montaña es muy importante en una prueba como sea tan larga y tan compleja pues muchísimos más claro yo sinceramente no he visto ni una cámara ni nada porque me voy a agobiar entonces digo mira cuando esté allí ya iré más tarde antes pasaré un enlace de un artículo de historia de cuando ganó la primera vez Mauro Nesti que cuento la subida entera pero vamos casi curva por curva lo ha subido en la barqueta de Néstor explicando la subida y sigue igual no cambia nada no no el recorrido es el mismo ahora van más deprisa ¿pero el asfalto no lo cambiaron ni nada o qué? hombre le han asfaltado algo imagino pero lo que es el recorrido que pasa bueno es una carrera que pasa por pueblos por el medio de varios pueblos y que se pasa como por llega a una estación de esquí de esquí sí pasan con lo de Manetze que es muy famoso y pasan por las calles por el centro o sea con la gente a las casas como eran en tiempos la Mille Miglia de la Targa Florio es espectacular ¿y en qué fecha? pues es el verano la primera fin de semana de julio creo que es de julio bueno ¿sabes qué viene? ya nos contarás de momento mañana mañana va a ser un día con Javi lo hablaba me decía Javi arriba ¿pero qué pasa? que se va pero si nosotros nos hemos estado pegando aquí en el fito balos en los DMs en el coche de calle y todo y estos cabrones ¿dónde estaban? que brilla como están nos ha sorprendido que en Falperra por ejemplo nosotros siempre comentamos ¿no? la jugada entre los dos sí, sí Falperra no nos sorprendió porque no hay más que verlos en YouTube las puntas que cogía y sabes que con los 3 no se hubiera hecho otra vez no hay nada que hacer eso es 20 programas que nosotros pero en cambio en Conde de Saint Pierre que es más virado y aquí es otra historia ahí sí podéis defendernos pero pensábamos estar más más lejos de ellos sinceramente pensábamos estar pues a 2 segundos 3 y están ahí tiro piedra que has notado bueno pues la primera vez que salías fuera bueno has hecho Falperra pero bueno fuera de ahí de Falperra no habías corrido nunca que has notado a nivel no sé de organización de público muy diferente a lo que tenemos aquí a nivel de participación sí ¿no? mucho más el momento a ver el cito está lleno hoy está no sé vosotros sabéis más pero yo veo mucha gente ¿no? hay mucha gente el trazado yo veo no veo mucha lo que pasa que no sé si es que estaban todos para abajo porque para abajo sí cabía muchísimo claro porque eso no es eso más fácil por salida o sea por salida y la gente en toda la zona de Collia es donde más se junta así y arriba es más complicado y abajo en la salida había bastante también ¿no? algo bueno Francia por ejemplo claro la carrera de Cor de Saint Pierre está en mitad de la nada también es un sitio que es muy bonito pero no hay ni hoteles ni hay nada no es fácil y hay menos gente pero en Portugal por ejemplo increíble en Portugal pues fue una pasada y un streaming ¿eh? sí todas las imágenes ahí en Portugal ya sabéis que lo que hablamos ¿no? está Braga abajo solo la gente que le gusta el motor de Braga ya llena la subida tiene tan cerca que eso es pero ya veremos la experiencia es yo creo que es muy bonita es un año para recordar y si todo sigue así y para aprender y yo de momento no me pongo muchas barreras muchas mentes vamos carrera a carrera vamos a acabar esta después las siguientes y a ver qué pasa hay que volver a tener españoles llegando el campo con copa si vemos aquella época dorada que lo ganábamos todos los años con Andrés con Pancho hay que volver yo no lo veo muy claro yo no lo veo muy claro esa actitud ya de derrota no lo hace hay que ir a ganar este año aprender pero más allá si no el tema es que solo en solo en motor ya hay que hacer que independientemente y con todo el respeto hacia los pilotos pero ya en la primera inversión para llegar mínimo a su nivel hay que tener el mismo motor más o menos entonces yo creo que en España ahora mismo pocos pilotos harían esa pedazo de inversión me imagino y luego ellos son muy buenos pero ya te digo para estar en la misma historia por lo menos nosotros no lo vamos a poder hacer de momento pero bueno oye vete a saber que igual un día hay una brida que no a nuestra barqueta si le quitas la brida ya estás ahí o sea que oye vete a saber pues nada muchas gracias por todo y hace mucho que nos veía o sea que no hay camarina por ahí por lo europeo no me parece que no 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 a ver que hace una oferta a la FIA a ver ¿qué hay que hacer? felicitando algo no hay nada no hay nada tendría que ser la leche acerca marina para ir por lo europeo el año pasado en Falperra y agua fue total y eso que no pudimos desde el principio porque teníamos el rally Coruña pero bueno tiene que ser la leche esto va mejorando es una sí, sí, sí ahora sí me acoge la tuya ahora graban esto hola ¿qué tal? esto ya cambia estaba grabando yo se va como veis esto va mejorando sí, sí el equipo mejora eso está bien va mejorando va mejorando sí muy cómoda la verdad que sí bueno gracias por todo que ve bien vale venga ahí está el cal se lechó vamos a hablar aquí con mi tocayo que lleva la barqueta más bonita de toda la subida aunque dice yo diseño bueno pero al margen de eso Dani hace unos guapos diseños si, si si en vez de la pantera rosa es la barqueta rosa la barqueta rosa triunfa entre las mujeres sí la mejor de todas las más guapas claro oye pues bien bien en esta última ahí se me caló la salida tuve medio minuto parada y luego ya esto para que voy a arriesgar nada así ya perdida y nada todo se juega mañana a ver si tuvimos suerte y está seco yo creo que sí yo creo que mañana no dieron malo me parece que mañana que estará bueno a ver si hoy no iba a llover y luego mira a ver si aguanta porque la verdad estas dos entrenamientos en seco presta mucho sí, ¿no? sí, sí se disfruta y la verdad es que este año el fito está ya bajando con mucha gente ahí por la recta yo no me acuerdo de haber tantísima gente estábamos comentando antes nosotros para la zona de arriba debe ser que como es complicado entrar la gente se debe quedar más bien para abajo porque nosotros arriba no veíamos mucha gente sin embargo cuando bajamos sí cuando bajamos sí que vimos bueno, de hecho está grabado grabamos mucha gente entonces pues justo al final de la recta pero ya te digo toda la recta toda la recta los dos pasillos todo llenos de gente muy bien y es que yo que coste lo comentaba con Corsino que yo por ejemplo si viniera como espectador yo iba ahí a la zona rápida o sea, claro todos para hacer las fotos y el vídeo la publicidad y tal necesitas curvas más lentas tomas más largas ibas a otros sitios pero para verlo como público al final de todo es lo mejor que es cuando llegas lo más rápido y tienes la frenada para esa izquierda ahí es lo más guapo yo iría ahí a verlo si fuera el espectador ese es el sitio así que bueno como nos toca venir a trabajar pues no, ¿qué pasa? al final te pierdo es lo más bonito y luego lo tienes que grabar dependiendo de qué curva a lo mejor no es la curva que tienes y tienes que grabar porque como tienes que salir de la publicidad el día que tenga el día que grabe y no tenga que salir de la publicidad uff, voy a grabar lo que me dé la gana el plano como quiera va a ser la leche pero bueno en fin o sea que nada bien el coche bien no te doy ningún problema todo bien sin problema ninguno el problema es el que se caló pero fue por cosa mía era ojo por cuando funcionara más pisarle más otro día mañana a ver si podemos darle un poco más y a ver si bajamos los tiempos bueno muy bien Dani venga un saludo hasta luego hasta luego Dani dime la gente joven que sigue la camarina sí, sí cada vez más estamos haciendo una cantera aquí de automovilismo estamos haciendo afición fíjate tú vamos a tener que que nos patrocine alguien aquí de esto de que hay que fomentar el automovilismo lo conseguimos nosotros además estos dos fueron de viaje y yo creo que sé dónde estuvieron porque mira lo que llevan en la cabeza dónde fuisteis que os quiero que esas gorras no lo sé así pero vamos a ver a Javi Pilla a Javi Pilla amigo y dijo que no tenía gorras propias pero que tenía gorras del equipo entonces salió y ahí está vale tú eres Jeremy y tú eres Juan vale y sois de aquí los dos de Cagas de Cagas de Cagas de donde estamos nosotros donde nos quedamos nosotros y todos estos que están por aquí el padre de Jeremy y vosotros amigos de todos todos ahí vosotros de arriondas bueno que hay aficionados también y también veis la camarina bueno pues nada y que es el coche que más nos gusta el de Fomona lo visteis antes ahí el de Merli anda mucho ese me gusta mucho el de Ordóñez también ah el de Ordóñez eh sí que no pudo salir se rompió el turbo sí pero salió ahora al final y ganó Faioli que no pudo estar porque en Italia como cuando se inscriben al campeonato italiano no pueden correr el europeo pues decidió correr el de Italia coincide fechas pero porque coincide pero porque coincide bueno pues nada hoy y mañana disfrutarlo más vale y a seguir viendo los vídeos de la camarina vale venga hasta luego hasta luego bueno vamos a ver el supergolf este que vimos ayer pero claro estábamos como un poco oscuros aquí lo estamos viendo ya aquí lo estamos viendo estamos viendo esta zona de esta resto de asistencias que hay por aquí tenemos a uno que conozco mira la cara los mismos los mismos tipo como los polacos que vivimos el año pasado sí sí que tienen esta parte el de perejko beach que están trabajando ahí en la línea de escape el señor vaya curro tiene no sí al final vaya día vaya día que tenemos ahora mismo tenemos el cielo azul fijaros qué tiempazo tenemos lo que cayó antes y la mojadora que pillamos pero qué cosas tiene el tiempo aquí en estudios el coche de nuestro amigo polaco que habla español el año son jacques se me escapó por poco pero aquí ya no se me escapa yo sube y tía ahí está todo un histórico las carreras cuántos años llevas no yo empecé yo empecé allá por el 88 por ahí autocrosses piratas luego me compré una barquetilla con la barquetilla hice 23 años era una marquita que era una función de aquellas o que no era una del campeonato francés que era mecánica sinca siempre y bueno iba bien lo que pasa es que yo tenía mucho valor pero poco conocimiento de mecánica y aquí depender de la competencia para que el coche vaya pues nada la cosa es que luego con un corse ande unos años por los pies y al final tuve que dejar por el trabajo y siempre con ganas pero nada y al final bueno la vida viene como viene jubilaron y cuando me prejubilaron me quedé así y otra vez a correr y cogí el el speed car igual encantado cantar si me tiene me tiene activo la cabeza no descansa mentalmente estás mucho mejor físicamente también si te mantienes bien yo yo ando muy a gusto con el coche y corres un poco donde disfrutas lo que te apetece no más o menos no tengo ninguna obligación que aquí me parece bien voy el cito me gusta pues vengo que no este año pues el año pasado y un par de carreras en cantabria que la magdalena y la otra que me gustaron y este año pues tengo ganas pero es porque me gusta la carretera esa carretera ese tipo de carretera que es de mucha curva me encanta entonces aquí hay mucha curva vengo a gusto allí iré y espero disfrutar y más que nada pues voy a eso a mí eso de campeonatos me importa un poco vas a disfrutar y ya está yo me lo paso bien yo no estoy para no estoy para pelear y cosas que tenga dinero que vaya a pelear y gane que gane todo lo que quiera tú te vas por ahí con tu furgo y con el que no vengo me lo paso bien vengo aquí y tú qué esperabas yo mira este año esperaba bajar de tres minutos porque me parece un reto y voy a ello que me sale pues iré más contento unas pascuas que no me sale el año que viene y me cago en la leche pero por eso es la esencia de la montaña que es tú contra ti mismo o sea la clasificación al final yo miro lo mío a mí las películas de los demás al final todo el mundo busca no yo le tengo que ganar que vas a gastar más que eso yo monto mi coche soy el que repara el coche soy el que lo regula soy entonces mi reto es gestionar un vehículo y llevarlo correctamente entonces me divierte me lo paso bien económicamente no me arruina pues digo pues pues va bien que se jubile que no sepa qué hacer a correr que se dejen de sí que se dejen de ir al bar a tomar copas o al parque a echar comida las palomas que hay otra opción más saludable mejor y por lo menos que mantiene activo yo creo que me prejuviación ha sido bastante bastante buena no me puedo quejar otros pues igual no están en condiciones tan así ahora como actividad es buenísimo o sea tengo un trabajo sin ningún tipo de presión sin ningún tipo de la presión me la monto yo que mañana tengo no tengo otra cosa que hacer pues cojo voy al taller y estoy allí tocando cuatro cosas y haciendo pruebas y ahora voy a probar yo que sea más precarga de muelle y ahora voy a ver que está claro que te mantiene vivo hay mucha gente que se jubila y y si no hace nada está acostumbrado a tener una actividad durante toda la vida y de repente adiós lo más triste es que te jubiles y que te tengas que dedicar a pasear cuando empieza uno a disfrutar realmente porque ya no puedo más vale pero envejecer porque no quieres hacerlo yo no mientras puedas hay que aprovechar yo mientras pueda y me divierto me lo paso bien hasta más ya nada venga nos alegramos de verte y mañana pues pues de momento vamos a despedirnos de arriondas con este maravilloso tiempo estamos aquí en el vehículo oficial con corsino y nada vamos hacia hacia nuestra base que es cangas donis y luego pues habrá que ir a cenar estos chavales pues se irán como quieran vamos a quedarnos en lo que quieran ellos y nada y nosotros a cenar luego y mañana otro día así que nada gracias por fin ahí está por si no y el catering siempre unidos estamos en cangas donis ya en el hotel donde nos quedamos y aquí pues nos vamos a separar el equipo se separa corcino que está ya metiendo a la temperatura y chubascos chubascos no no si cuando mañana mañana por favor no me digas eso a las 12 de la mañana 40 por ciento si 40 por ciento es poco bueno a ver si se equivoca la aplicación esperemos pues por si no que se va para el angreo y estos que se van para para la discoteca ya para para la disco para obviendo y dan y yo pues aquí nos quedamos exactamente a trabajar a trabajar dijiste y hasta ahora que hicimos a trabajar más y con si no que vuelves mañana a primera hora y como pues eso nada pasarlo bien gracias por la compañía y ahora pero que lo hayáis pasado bien a las truco sí 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 eso que estáis viendo es el puente romano de cargas donis nosotros nos quedamos en cargas donis y sí 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 esto que estáis viendo son dos cervecillas y concretamente dos alambritas porque lo siento mucho ya no no quiero meterme dani aquí está dani como siempre no quiero meterme con las marcas pero aquí donde estamos sólo tenía así que vamos a a tomarlo y así sobre la marcha vamos a brindar por el éxito de la operación y por esto la camarina que tenemos hambre bueno pues saludos camarinos el sitio esté una pasada y la verdad es que bueno pues si no lo conocéis esto está justo justo aquí en atrás de cangas donis el puente no es que no tiene pérdida porque el puente romano que han conocido no conoce y el salmón es una plancha increíble vaya pintada no 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 a no 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 ¡Gracias!